Grupo de Oro Presenta La afluencia de personas no ha sido la esperada en Semana Santa en el balneario ejidal Coincium, según la percepción de los ejidatarios del lugar. Gloria Soto, tesorera del Consejo de Administración del Balneario, comentó que en comparación al año pasado disminuyó un 20% la visita de personas a este lugar recreativo, pero gracias a Internet han tenido muchas visitas de diversos estados. Han venido del Estado de México, de Guanajuato, de Tlaxcala, de la Ciudad de México, pero la mayoría son de aquí, de la Ciudad de Morelia. Los encargados del lugar atribuyen la disminución de visitantes al clima, ya que en cuanto a seguridad están totalmente cubiertos, al contar con la supervisión de policía municipal, policía montada, policía auxiliar, ambulancias y paramédicos, aseguró Gloria Soto. Esperan finalizar Semana Santa al menos con un aumento de 25%, esto representaría 937 visitantes para el día domingo 8 de abril. Los servicios que el balneario de ejidatarios Coincium se ofrece son área para acampar, cabañas, asadores, fuente de sodas, albercas, chapodaderos y áreas verdes. Los precios que manejan son $50 pesos adultos y $30 pesos niños. ¿Le recomendarías a tus amiguitos para que vengan aquí? ¡Sí! ¡Venga! ¡Está chido el sol y el agua! ¡Venga! Pero si saben nadar, no se metan a la onda. Está chido el agua y el calor acá, todo el sábado de gloria, que ha chido para nadar y todo, de vestirse con su familia un día de campo acá. De igual forma, Gabriela Arangel Morales, visitante del balneario, comentó haber visitado desde pequeña el balneario. Ya lo conocía desde pequeña, ya me traían mis papás aquí cuando estaba pequeña. Para divertirse no hace falta salir muy lejos, en cualquier balneario creo que se la pasa a uno padre, en compañía de sus hijos, su familia. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Axiri Macías, Agencia Cuadratin.